muy buenas compañeros aquí estamos de nuevo con batman con el dlc de la batwoman veo que aquí no tengo el 0% no sé por qué si ya lo tengo subido esto y todo lo vamos a ver que nos ofrece el dlc que me ha costado 7 pavos y espero que ofrezca por lo menos una horita y media no sea como estas si no se me va a quedar cara de poké venga arrancamos vamos a ver yo espero espero que mole qué guapo el tiburón mecánico parque de atracciones la milla de la diversión del joker pues si hay fans de verdad lo conoceréis ya sabes que hay el joker de dónde sacó el aporte no sé pues del mismo sitio que batman a dónde vas creo que he oído algo de dónde sacó batman el aporte no sé del mismo sitio que el pinguino qué ha sido eso dónde está buggy dónde está buggy búscalo lo que te va a ser pareja más fea cómo ya o le mi mi batwoman cómo reparte cómo ya quién quiere a batman teniendo a batwoman dónde estás recibí tu llamada qué ocurre el joker tiene a mi padre Deberíamos llamar a Batman No, el Joker ha dicho que lo mataría Si aparecía Batman por aquí No se lo que haría si le ocurriera algo Tranquila, Bar, nos ocupamos No le pasará nada ¿Cómo estás tan seguro? Bueno, pues Los Robin damos suerte Sí, sobre todo Jason Stark Bienvenidos al rancho Niños y niñas Hoy es el día en el que os ganáis las alas Vamos a ver si podéis rescatar A los mejores de Mota Antes de que sea tarde Tic-tac, tic-tac ¿Dónde está Robin? ¿No hace eliminaciones o qué? ¿Me cago en tú? ¿Qué haces, Robin? ¿Qué haces, Robin? ¿Qué haces, Robin? No me gusta Quiero llevar a la Backwoman Déjate Un deñato Dispositivo de pirateo remoto Vale Esto ya lo conocemos A ver, tiene visión Sí Qué pinta más Más molona La verdad es que mola la Backwoman Me gusta más que más manito Venga, vamos al día A ver, es que llevo días sin jugar Llevo varios días sin jugar Desde que subí el último vídeo ¿No es esto? ¿O es? Vale Infamable seguro que es Ah, no Infancia El Joker se ha puesto elegante Piensa que soy el papá pájaro Que te empuja dorosamente desde el nido O abres las alas y echas a volar O te estampas contra el suelo Muy bien Está el Joker por aquí Eso me gusta Porque aunque hay gastado en el juego En la mente de Batman Se le ha echado de menos De verdad Vamos a ver las cosas que tiene El explosivo Pertigón de humo Lanza a cabo El Batarán La garra Y el dispositivo de pirateo Vale, no tiene mucho Pero Algo es algo No, Rafael Tú primero Vamos No sé si habrá coleccionable Espera Espera, Robin Yo me encargo No Se le dan también los ordenadores Libros Ah, libros ¿Me suena? Tim Sí Ahora no Me cago en tu prima ¿Cómo se hacía para cubrirse? Cobertura de esquina Así Vale Estoy buscando Para hacer la miniatura Para los que os preguntéis Que estaba haciendo ahí Haciendo el PLL No tiene De eso rápido Tiene Un rehen Ya lo veo Espera Yo me encargo Tranquilo, figura Trabajemos juntos Yo distraigo al tirador Y luego acabamos con los demás Parece un buen plan A tu señal Ya Ha sido fácil No hemos acabado Céntrate Siempre Antes era todo tan sencillo Yo por la mano Él aparecía Y vuelta a empezar Fue una trampa Ni los vimos venir No sé qué planea Pero Gordon Está jodido Estará bien Tenlo por seguro Vosotros dos Me estáis reventando Mi negocio Mi negocio No tiene gracia Qué cabrón Lo veo Vale ¿Estás bien? Estoy bien Solo rascuños ¿Cómo está el rehen? Un poco afectado Pero está bien Dice que el Joker Los emboscó en la comisaría Tiene más rehenes Genial ¿Dónde estás? En el parque Te espero aquí El traje está chulísimo Buscaré más rehenes Desde algún punto elevado Mira a ver si tú localizas al Joker Toma Eliminación silenciosa Ni qué cojones ¿Verdad? Toma supongo que me estaba obstruyendo esto digo yo si no, no se oye, que pasa no ya decía yo vale, ahí los cuantos nos asustamos oh, no me acuerdo como se cogían los objetos me acuerdo como se cogían los objetos mierda o la vaquil no coge objetos la vaquil no puede coger objetos o qué me lo parece a mí hecha vale momento está chulo, controlar a la vaquil, mola déjalo no lo hagas puede esperar ¿seguro? sí, sí, no es nada puede esperar ten mucho cuidado ajá ajá voy a cortar camino no lo entiendo no lo entiendo ah, no, vale que está totalmente cerrado vale vamos a echar tonto entonces vamos a echar tonto no me ven no me ven eso que tiene una linterna tonto toma ya venga ya eres libre amigo son 10.000 debes encontrar al comisario quién sabe lo que le estará haciendo el joker está buena la la bárbara esta vaya figura la han hecho no habrá nada ¿no? ¿y esto qué es? bad girl creo que tengo algo he encontrado rastros de carbón y de nitrato de potasio ¿explosivos? eso creo genial infórmame de lo que descubras ojalá no sea nada ¿por qué me sale a abrir y luego está cerrado? ¿por qué me sale a abrir y luego está cerrado? hay dentaduras de esas como de anteriores Batman robin en posición para escanear el parque a ver si los encontramos ¿sabes qué? yo te veo más vista de bad lady que de bad girl por los andares sobre todo creo que hay gente que vive para molestar no sé bad lady podría funcionar sí hace doscientos años opino igual señora ¿ah sí? pues sí aquí hay otro nos falta una ahí, ahí, ha pasado algo por ahí ¿dónde ha pasado eso? ahí espero que no sea solo esta pantalla ya sí robin he localizado a los rehenes pero puede que falten algunos aún estoy siguiendo el rastro bien yo los liberaré tú ve contándome lo que haya y ten mucho cuidado no pasa nada vale pensaba que podríamos romper los globos ah, mira, esos a lo mejor sí son más pequeños al igual son coleccionables vale el joker ha manipulado la noria no sé qué pretende hacer pero será mejor despejar la zona y liberar a los rehenes vale, un franco y ahí hay otro vamos a por los franco uh, qué mal huela qué mal huela no pudo rescatarlos hasta asegurar la zona debo despejar la zona antes de rescatar a los rehenes joder, si fuera Batman esto no pasaría no puedo rescatarlos hasta asegurar la zona es para que no sabes que evan fraude quítate la máscara y el traje y deja de deshonrarlos y liberaré a Gordon y a sus hombres trato hecho trato hecho jiji 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 ¿qué me han cambiado el motor? ¿qué me han cambiado el motor? este era el triángulo me parece y ahora es quizá tengamos problemas venga hombre vete ya de ahí esto va a funcionar ay 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 oh puta el otro está por ahí Dios mío ay que no puede pasar me cago en todo lo que se menea y como mato al francotirador si no me deja llegar hasta donde está me queda con su prima por si acaso te importa Dila aquí presente es un buen chico con cuatro hijos a los que alimentar y si no acaba contigo su familia no volverá a verlo y como mato yo a este tipo ¿como mato al al tipejo este? si no puedo acceder a su plataforma míralo donde está el tío en la noria cabrón ahora por fin ahora por fin bueno combate que pase el segundo segundo esto queda quedan un montón es que me viene uno por aquí si que eres fuerte si que eres fuerte eso lo respeto corre 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 vanguil cuidado chicos mister jota dice que le entrenaron dos de los mejores justicieros de gotham mierda me van a hacer una pinza mejor me voy es mejor de lo que pensamos es mejor de lo que pensamos quedan dos están ahí ya los veo amigo capó si es mejor de lo que pensamos es mejor de lo que pensamos si quedan dos Todos esos movimientos de murcieladillo. Podría tirarme la vizcola. Esto es lo que te pasa cuando violas la ley. Vale. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. ¿Qué tengo que hacer? 40 metros arriba. ¿Qué ha pasado con la capa? ¿Qué tenía la capa? ¿Qué tiene la capa? Ah, vale. Vale. Ahora lo entiendo. Venga, policía. Ya está viendo el paseo. Ya está, ¿no? ¿Cómo salgo ahora de aquí? Ah, que me faltaba darle un poquito. Se ha cagado, Ivo. No le gusta. Este no se sirve a una noria en cinco vidas. La que tiene y cuatro restantes. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, déjame salir ya de aquí, que ya lo he rescatado, hombre. A ver si hay otro. ¿Qué? Ah, sí, mira, hay otro. Joder. ¿Está? ¿Está? ¿Una bomba? ¿Cómo lo has sabido? Esto se pone cada vez mejor. Sigue mi señal. Te estoy esperando. Bueno. Explotará la bomba. Creía que no lo contaba. Gracias, Valker. No explotará. Eso lo averiguaremos en el siguiente episodio de Backwoman Arkham Guild. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.